Muchísimas gracias por esta invitación. ¿Hacia dónde va Venezuela? Es una pregunta muy difícil, considerando que en Venezuela como república ya no existe. Tras más de 20 años en el poder, los resultados del castrochavismo en Venezuela nos hacen pensar que perdimos la guerra no convencional en contra de nuestro sistema político, económico y social. El desplazamiento forzado es una de las consecuencias y Venezuela tiene, según la CNUR, la segunda crisis de desplazamiento de mayor magnitud a nivel mundial. La fuerte oleada migratoria, iniciada en 2015, produjo hasta diciembre del 2022 7.130.000 personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo venezolano. Cabe destacar que en los últimos cuatro años salieron más de 5.400.000 migrantes. Venezuela cambió la demografía. Según las proyecciones para el año 2022, la población debería de ser de 33.300.000 habitantes. Si le restamos el número de migrantes, podemos afirmar que hay un aproximado de 26.200.000 habitantes, lo que nos sitúa, según el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2005. Es decir, perdimos 17 años de crecimiento demográfico. Según el proyecto ENCOVI, la reducción de la población obedece principalmente a la inmigración masiva, pero también a una caída de la natalidad y a un aumento de la mortalidad. Se estima que el 60% de los inmigrantes tiene entre 15 y 50 años. Hemos sufrido la pérdida de personas en edad productiva y difícilmente recuperaremos la población perdida. Somos un país de viejos y niños, y esto es un impacto traumático similar a la de una guerra. Venezuela tiene la economía más inflacionaria en el mundo. El aparato productivo de todos los sectores fue destruido y no tenemos fuerza laboral suficiente. Dicho sea de paso, tampoco se está formando. El salario mínimo es de 6 dólares mensuales y la canasta básica es de 400 dólares. Según el Seguro Social, hay aproximadamente 5 millones de jubilados que reciben 10 dólares mensuales. La industria petrolera, principal fuente de recursos económicos y empleo, fue destruida, al igual que el tejido industrial. El relieve de nuestro país también fue modificado y no por misiles, sino por la devastación indiscriminada de una importante zona del sur de Venezuela llamada el Arco Minero, un territorio más grande que países como Portugal, que equivale al 12% del territorio nacional. En el 2016, se inició lo que se llamó la siembra minera, que en solo 6 años produjo uno de los mayores desastres ambientales de la humanidad. Grupos ambientalistas afirman que restaurar los ecosistemas amazónicos tardará unos 200 años. Un estudio donde participó la NASA dice que se perdieron 1.9 millones de hectáreas de bosques entre el 2001 y el 2018. Según un informe, se estima que en el Arco Minero yacen más de 7 mil toneladas de oro, cobre y diamante. Pero, ¿cuáles han sido los efectos de su población? Hay más de 5 mil indígenas que han sido desplazados y en su informe de septiembre del 2022, la Misión Independiente de Terminación de los Hechos de las Naciones Unidas, revela que grupos criminales actúan en complicidad con las autoridades del Estado. En entrevistas con las víctimas, los investigadores confirmaron que a las mujeres les rampan la cabeza y a hombres y mujeres les dan golpizas públicas y latigazos. Confirmaron la mutilación de partes del cuerpo, desapariciones, descuartizamientos y otras formas violentas de ejecución. Las consecuencias no solo han sido materiales económicas. En un informe de la OEA en el 2020, se reportó que desde el 2014 se cometieron más de 18 mil asesinatos extrajudiciales, más de 15 mil detenciones arbitrarias y miles de casos de tortura. El 3 de noviembre del 2021, el fiscal de la Corte Penal Internacional abrió una investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Según el Foro Penal, hoy en enero del 2023, hay 274 presos políticos, de los cuales 151 son militares, es decir, el 55%, los cuales han sido presentados torturados en los tribunales, sin que hasta ahora se haya abierto una investigación. Hay 11 presos políticos que han muerto en custodia del Estado y no se ha hecho justicia para más de 300 asesinatos en protesta. La Venezuela, que construimos en democracia, se perdió. Los desplazados seguirán en aumento, al igual que la represión y el miedo por un largo tiempo. La dirigencia política, que nos llevó a perder el país, debe asumir responsabilidades y reconocer su fracaso, dar paso a los nuevos liderazgos. Y no lo digo yo, lo dicen las encuestas. En un sondeo se le preguntó a los ciudadanos, ¿quiénes piensan ellos que puede generar un cambio político? El 41% respondió que los mismos ciudadanos y solo el 7% respondió que la mesa de la unidad. El 90% afirma no pertenecer a ningún partido político. El 48% quiere un cambio de la dirigencia política de la oposición fuera del G4. Y el 70% no cree ni confía en los líderes de la oposición venezolana. Señores dirigentes políticos de la oposición y la comunidad internacional. Ningún mecanismo de negociación es válido si la sociedad civil, si la sociedad civil, incluyendo las víctimas, no son representadas. Necesitamos reconstruir un país en base a un compromiso real de justicia y reparación para todas las víctimas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Muchísimas gracias. Aplausos. Aplausos.